Hola bellezas, bienvenidas al canal una vez más. Yo soy Gemi, para los que no me conocen y el día de hoy mis chulas nos fuimos a chacharear. Nos fuimos a buscar ropita usada de segunda mano, al tianguchis, a buscar ropa súper económica pues para lucir chulas de bonitas con poquito dinero. Es que por aquí traemos ropa baratísima, o sea, blusas de 10 pesos, bueno, ropa de 10 pesos, de 20 pesos y el máximo que gastamos fue ropa de 30 pesos, pero la mayoría de 20 pesos. Y ya saben que nos fuimos al tianguis de las torres, que por cierto me encontré a una de mis chulas que también está subiendo videitos a YouTube, también tiene su canal, me parece que dijo que se llamaba Chacharitas, Uvitas y Jules y estuve por ahí charlando un rato con ella, así que va a aparecer conmigo en el video un rato porque pues estaba mucho chariando y de una vez como platicando, conversando. Fue un gusto saludarte mi chula. Y pues ese día nos fuimos al tianguis de las torres y toda esta ropita que está por ahí. Como pueden ver esto, miren, miren esto que está por aquí. Yo nada más veo este color, este estampado y digo, uff, con esto yo ya me llevé la ganga del día porque me encanta cómo se mira y de excelente calidad. Así que quédate ahí, ¿dónde estás? Acompáñame al tianguis. ¡Vamos! Estoy sorriendo Creo que en cambio Euseis Hola ¿Es que no te tocaa? Porque no te tocaa Pero no te tocaa Yo soy la comida En realidad ¿Verdad? ¿No ya no me gusta Lo que es que no te tocaa ¿Verdad? ¿En serio? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!